10 días de este, el onceavo mes del año 2020, del penúltimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante, de verdad, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, llámesele en temas sociales, en temas de salud, en temas de educación, querido Vitorio, y no se diga, en temas de corrupción e inseguridad, ¿sí? La corrupción, para que pueda haber inseguridad, se necesita previo primero la corrupción, porque si no, no hubiera corrupción, querido Vitorio, le aseguro que las autoridades cumplirían con lo que les corresponde, y no, nunca permitirían, ni siquiera, que se rebase, que los criminales, que los delincuentes, hagan lo que quieran. Usted lo recordará, anteriormente los criminales se cuidaban, se escondían, no permitían luego que se conocieran, y el día de hoy, los criminales hasta usan las redes sociales para darse a conocer, para darse a conocer su territorio, para darse a conocer dónde, dónde controlan, quiénes controlan, y demás. Lamentablemente es una realidad que se vive día a día, y que esto, vuelvo y repito, es tolerado, gracias al tema de la corrupción, de las alianzas, de, claro, allí, los contubernios entre los criminales y las autoridades. La corrupción, un cáncer difícil, difícil de combatir, pero difícil de combatir, ¿por qué cree? Porque les deja muchas ganancias, porque les deja muchas ganancias a los políticos, porque les deja muchas ganancias a las autoridades, a los gobiernos, y no les importa en absoluto, no les importa el bienestar de la sociedad. En tiempos electorales, que por cierto, estamos a unos pasos, y que ya vemos por allí, mucha actividad, ya vemos a muchos actores, actores políticos, pues, en las calles, visitándolo, en los pueblos, en las comunidades, en los diferentes lugares, ya llevándole la despensa, llevándole cualquier cosa, cualquier cosa, para que usted los vea con buenos ojos, para que usted, sí, en el próximo proceso electoral, vote por ellos. Que los volvamos a reelegir, que los volvamos a tener como diputados, que los volvamos a tener como presidentes municipales, municipales, sí, reelectos, o de lo contrario, de presidentes municipales a diputados locales, o de diputados locales a diputados federales, y de diputados federales a senadores, o diferentes puestos de elección popular. Así, así como usted lo escucha, triste y lamentablemente, pero bueno, es una realidad. Llegan a la puerta de su casa, única y exclusivamente cuando son los tiempos electorales, y en los discursos que siempre se escuchan en estos inicios de campañas y demás, pues son los de siempre. Las promesas para mejorar las condiciones de vida de todos los ciudadanos, las promesas para acabar con la delincuencia, las promesas, como siempre, para acabar con la corrupción. Cuando luego vemos que la corrupción, sí, pareciera que fuera parte fundamental en cualquier funcionario o cualquier persona que tiene que formar parte de un gabinete. Así lo vemos, y lo digo de verdad, como vemos, hay denuncias, señalamientos de diferentes actores. Aquí en este estudio hemos tenido el resto de víctimas, de funcionarios, desde policías, de funcionarios de cualquier nivel de gobierno. Bueno, querido Victorio, sí, y valga, repito, señalamientos con nombre, señalamientos con cargo, quién, de quién es, de quién se trata. Y lejos de que se tomen cartas en el asunto, todo lo contrario, todo lo contrario, sí. Y protegidos hasta donde se puede, protegidos de tal manera que incluso les dan nombramientos o les dan una mejor jerarquía todavía, una jerarquía más alta todavía para continuar en el poder. Lo único que les importa es el dinero, son los recursos, sí, porque tienen que financiar campañas, porque tienen que mantener el pesebre, porque tienen que mantener al patrón, porque tienen que seguir viviendo de legario y, por supuesto, con el poder de las extorsiones que a usted le quitan lo que consigue con mucho esfuerzo y sacrificio para llevarle el pan de cada día a los suyos. Es triste y lamentable, pero es una realidad, algo que no le importa al gobierno, que no le importan a las autoridades, una realidad que se vive día a día, lamentablemente. Y bueno, querido Vitorio, les comento, es triste ver cómo han ido cambiando las cosas, que en lugar de ser para bien, que en lugar de ser para mejorar como se promete en los discursos, mejorar las condiciones de vida de los mexicanos, que sea todo lo contrario. Lamentable lo que se registró el día de ayer en Quintana Roo, en Cancún, en el municipio de Benito Juárez. Lamentable que luego de que un grupo de ciudadanos se convocara para manifestarse, luego del asesinato de una mujer, de un feminicidio, allá en aquel municipio, en aquel estado, en el estado de Quintana Roo, en el municipio de Benito Juárez, mejor conocido como Cancún, Quintana Roo. Elementos policíacos, seguramente, por instrucciones, por órdenes superiores, arremeten a balazos en contra de los manifestantes, en contra de los ciudadanos que fueron a exigir un derecho, un derecho constitucional, un derecho del cual las autoridades, los gobiernos, nunca cumplen, lamentablemente. El derecho a la seguridad, a la integridad, entre otros, por supuesto, que no cumplen. Pero este, este que es uno de los más fundamentales y primordiales de los que constantemente, pues, se pide a gritos seguridad y, por supuesto, también justicia. El día de ayer, mientras se manifestaban, se manifestaban por allí, en este municipio, policías arremetieron contra los manifestantes, ¿sí? A balazos, como usted lo escucha. Diría, porque luego hay comentarios por allí, hay comentarios que dicen que eran balas de goma, que disparaban balas de goma y, en la realidad, fueron balas de plomo, querido auditorio. Cuando menos dos reporteros, hablando de medios de comunicación, fueron lesionados. Dos reporteros están heridos por balas, por plomo, así como usted lo escucha. No fueron balas de goma. No, no fue para intimidar, para dispersar, para espantar a los manifestantes, porque no fue tampoco al viento. O algunos pudieron haber hecho disparos al viento, pero, en la realidad, también hicieron disparos a la multitud, a las gentes, a las personas que se encontraban allí pidiendo justicia, exigiendo justicia. Y esa fue la respuesta del gobierno. Es triste y lamentable, pero una realidad. Allí en producción, vamos a ver si nos apoyan de favor con un tema de este, precisamente de eso que les estamos hablando. Unas imágenes, imágenes de lo que sucedió el día de ayer, allá, por la tarde, allá en este municipio de Benito Juárez, en Cancún, Quintana Roo. Es triste y lamentable, es triste y lamentable, pero bueno, una realidad. Una realidad que se vivió ayer. Dos, le digo dos reporteros, cuanto menos lesionados, y ciudadanos, civiles, manifestantes, que también fueron alcanzados por las balas. Le repito, de nueva cuenta, todo por exigir un derecho, un derecho constitucional, por exigir justicia, por pedir, se garantice la seguridad. Esa fue la respuesta de las autoridades. Esa fue la respuesta del gobierno. Así, como usted lo escucha, imagínese nada más a dónde vamos, cómo vamos, en lugar de mejorar las condiciones de vida en todos los sentidos, es todo, pero todo lo contrario. Es triste y lamentable, pero es una realidad. Si me lo permiten, vamos a ver si nos apoya producción por allí, con estas imágenes, de lo que se vivió el día de ayer, allá en Cancún, Quintana Roo. Si me lo permiten, vamos a ver si nos apoya producción por allí, con estas imágenes, de lo que se vivió el día de ayer, allá en Cancún, Quintana Roo. Si me lo permiten, vamos a ver si nos apoya producción con estas imágenes, de lo que se vivió el día de ayer, allá en Cancún, Quintana Roo. Si me lo permiten, vamos a ver si nos apoya producción con estas imágenes, de lo que se vivió el día de ayer, allá en Cancún, Quintana Roo. Si me lo permiten, de lo que se vivió el día de ayer, allá en Cancún, Quintana Roo. Si usted escucha la verdad aquí, no, no lo pude escuchar, los balazos, los disparos de las armas de fuego. Yo no sé si usted lo alcanzó, o escuchó los gritos de la gente, que incluso se escuchaban allí que pedían justicia, 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 cuando llegaron los policías disparando, disparando sus armas. Es triste, lamentable, pero esto fue lo que sucedió el día de ayer, allá en este municipio, de Benito Juárez, en Cancún, mejor conocido como Cancún, Quintana Roo. Lamentable, pero una realidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!